La Federación Boliviana de Estudios World por el Estado Boliviano. Consideramos que bajo ese parámetro no existiría el parámetro de tener una vida civil que permita engranar sus actos dentro de lo que establece nuestra misma Constitución Bolívar del Estado, es decir, no hubiera nacido a la vida civil. Por lo tanto, sus actos son nulos de pleno derecho. Doctor, entonces estamos hablando, por ejemplo, el Congreso al que se ha convocado y el que está en este momento desarrollándose en la Sola Paz, ¿sería nulo de pleno derecho como también el tema del caparato que está ya llegando a la parte final? Obviamente, porque nada puede malar de un órgano que no tiene conocimiento hasta acá. Doctor, para que, por ejemplo, el futbolero, el hincha de San José, que hay muchísimo, por cierto, acá en Santa Cruz, y tenga un poquito más clara la lectura, no ha nacido la Federación Boliviana de Fútbol, como decimos, no tiene una certificación que acredite una institución representada o, en este caso, respaldada por parte del Estado Boliviano. Exacto. El certificado de nacimiento de cualquier persona es el certificado de nacimiento, ¿verdad? Y, en este caso, la Federación Boliviana no tiene la persona jurídica reconocida por el Estado Boliviano, o mínimamente los estatutos. Por lo tanto, al no tener esos estatutos en completo orden, no ha sido reconocido por el Estado, por lo que una institución sin tener un documento de esta naturaleza no puede crecer ningún derecho. Doctor, le da una consulta, ya tenemos información, porque también leímos una nota en el día digital, donde ya esa solicitud o esa presentación del amparo constitucional al que ha hecho San José, al que ha hecho el Tribunal de Honor, ha sido recepcionada. ¿Ese ya es un paso importante para lo que ustedes pretenden y buscan con respecto al pedido que hace San José Oruro? Obviamente. Mira, San José no tiene ya nada que perder. Nada. Y creo que lo único que queda es restablecer sus derechos. Y dentro de restablecer sus derechos está el amparo que ha planteado como un elemento de reclamo a la falta de apoyo jurídico y ha propiciado por... Hola. Sí, que mira, nosotros consideramos que le han hecho mucho daño al fútbol boliviano, y que tendría que renovarse, pero cumpliendo las formalidades. Creo que el estatuto presente no le da facultades de ninguna naturaleza, y creo que el campeonato también llegaría a ser ilegal. Porque si bien uno tiene derechos y obligaciones, para tener derechos y obligaciones tienes que nacer a la vida civil. Y la legislación boliviana, no tener estatutos aprobados por el Estado boliviano, no ha nacido a la vida civil. Doctor, dos consultas. ¿Por qué esta presentación de un amparo constitucional no se presentó fechas antes o meses antes? ¿Y qué pasaría en caso de que no proceda a favor de lo que pretende el Tribunal de Honor de San José Oruro? Bueno, o sea, nosotros tenemos que luchar de cualquier instancia, ¿no? De cualquier forma. Y entre esos derechos está este. No perdemos nada. Yo creo que acá, si ganamos el amparo, pues va a haber una revolución total. Y si no ganamos el amparo, pues obviamente... Obviamente, si no ganamos el amparo, habremos ejercido igual un derecho. Es mejor pecar por hacer que por no hacer. Me imagino, me imagino que en su petición están, por supuesto, respaldados los socios de San José y me imagino también las instituciones vivas del Departamento de Oruro. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es coordinar muchos de estos aspectos con los ciudadanos de Oruro, ya principalmente con los socios del club. Creo que este es un documento que para nosotros es importante. Esperemos que la sana crítica verbalesca en los juzgadores para emitir una sentencia que sea justa y ecuanime a las partes. Doctor, la última y al momento agradecerle. ¿Cuánto tiempo se espera para que haya una respuesta o favorable o negativa para lo que pide San José Oruro? ¿Por qué le pregunto esto? Porque estamos a cinco fechas que termine el torneo y cuidado, digamos, de que termine el torneo, se dé la vuelta olímpica, se entregue el premio al campeón y después resulta de que el fallo va a favor del equipo de San José. ¿Se ha previsto aquello? ¿Tiene usted más o menos un parámetro de qué tiempo estaríamos hablando de que se pueda dar o a favor en contra de lo que usted está pidiendo? Yo me imagino que es el día viernes, ya vamos a tener una respuesta total. Me imagino que la audiencia va a ser este viernes o el día lunes, sea el peor de los casos. Doctor, queremos agradecerle muchísimo. Gracias por haber atendido la llamada de forma sorpresiva. Nos sacamos de enterar de esta información y creo que valía la pena poder transmitir la inquietud que tiene muchísimos también hinchas del cuadro de San José acá en Santa Rueda de la Sierra. Gracias, doctor, muy amable, se le agradece mucho. Es mucho gusto, muchas gracias. Gracias. La palabra, doctor, Ernesto Araníbar, es miembro del Tribunal de Honor del Club San José de Oruro. Gracias. 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 Gracias.